Lucas Vallada, felicitaciones, poleman de la clase 1, una gran vuelta sobre el final para quedarte con lo mejor. Sí, ¿qué tal? La verdad que muy contento. En la última vuelta la verdad que era muy importante el tema de la sución, decidí salir solo lo primero y después la verdad que aprovecho para agradecerle a Franco Fauré, que me tiró realmente muy bien, después de la curva 1 me dejó pasar y bueno, son gestos que la verdad que son para agradecer, así que realmente muy contento porque me dio una gran mano para poder hacer la pole. ¿Cómo funcionó el auto respecto a lo que había hecho ayer, que ya había sido bueno? No, no, la verdad que el auto realmente va muy bien, no se tocó mucho para el día de hoy, solamente un repaso y algunos pequeños detalles, pero la verdad que tenemos un gran auto, así que bueno, esperemos tener un buen fin de semana. ¿Dónde está la clave de este circuito y dónde está el sector donde mejor transita el Fiat? Y la verdad que tenemos un motor que funciona realmente muy bien, más allá de que están muy parejos, por derecho la verdad que están muy parejos, pero bueno, como te decía, creo que el tema de la clave es el tema de ir en sución, por ahí ir ahí la verdad que es lo más importante, así que bueno, tenemos un gran auto, estamos logrando adelante, sumamos un puntito más para el campeonato que realmente viene muy bien, así que bueno, hay que seguir sumando que esto es muy largo y tratar de construir un caminito para llegar con chance a fin de año. ¿Alguna modificación pensando en el ritmo para lo que van a ser las series? No, no, solamente un repaso, repasar todo, dejar que quede todo en condiciones para tratar de que el auto llegue, poder hacer una buena carrera y bueno, como te decía, seguir sumando puntos para el campeonato que es lo importante. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias, agradecerles a ustedes por la nota, como siempre, al gran equipo que tengo, la verdad que laburan muchísimo, me entregan un gran auto, a Jorge Piedra, a Adrián Spoon, a toda mi familia, a toda la gente que está en Tandil, un saludo grande y esperemos tener un buen fin de semana. Gracias.